La primogénita del torero y la colaboradora de Sálvame optó por estar detrás de las cámaras que Andrea Janeiro, la primogénita de Jesulín de Ubrique y Belén Esteban, refiera el anonimato. Esto no es una novedad para los medios de comunicación que la siguen de cerca desde que nació e intentaron adentrarse, sin éxito alguno, en su vida privada cuando ésta celebró su cumpleaños número 18 hace cuatro años. Sin embargo, las últimas noticias que giran en torno a la joven de 22 años que se marchó a Reino Unido al cumplir su mayoría de edad en 2018 para estudiar comunicación audiovisual en el Birmingham Metropolitan College son de enorme interés general y la pusieron nuevamente bajo el foco mediático. Como la mayoría sabe, la hija mayor del torero nacido en Cádiz lleva una tranquila y discreta vida desde hace algunos años, puesto que mientras estaba en Inglaterra la prensa rosa no tuvo acceso a sus actividades diarias, planes de fines de semana o vacaciones estivales. Salvo contadas ocasiones cuando su madre se refería a él, la colaboradora de Salva me trataba de cumplir con precisión la voluntad de la niña de sus ojos y, por ello, se limitaba a hablar en el plató para el que trabaja solamente sobre ella o de su ex marido. Por pedido exclusivo de su descendiente, Andreita cursó sus estudios universitarios en la prestigiosa facultad que fue creada en 2009 como una fusión de Matthew Bolton College y Sutton Coldfield College, confirmando así que no detesta al medio. Todo lo contrario, aunque prefiere mantenerse detrás de las cámaras y no enfrente de ella, pese a la fama de sus padres, la muchacha se empeñó en vivir una vida lo más normal posible y se graduó con notas altas de la profesión que escogió gracias a que retomó su carrera de forma telemática tras regresar a España por la pandemia de coronavirus. Esta grata noticia la filtró Toñi Moreno mientras estaba al aire de viva la vida. No lo sabías. La conductora nacida en el Prat de Llobregat no quiso pasar por alto este importantísimo momento para la hermana de Julia Janeiro y desveló el mayor logro de Andrea Janeiro. Tiene relación con su hermana y con su padre, es una niña maravillosa, muy inteligente, ha terminado su carrera con matrícula. De esta manera, la presentadora de televisión dejó a la vista que la hija de Jesulín de Ubrique y Belén Esteban es una protagonista en la sombra de su familia, pero no por eso menos excelente ya que insistió en que concluyó sus estudios con honores. Enhorabuena. Finalmente, destacamos que la licenciada en comunicación audiovisual realizó sus primeras prácticas laborales y lo hizo formando parte del equipo técnico de sonido en la emisora de radio Los 40 principales.